Halo es un universo lleno de relatos interesantes. Aunque su historia nos lleva con mucha frecuencia a los anillos que le ponen su nombre a la saga, esta narrativa central es solo un tronco que se ramifica a una complicada secuencia de historias, cada una con sus relatos, personajes y correspondientes misterios. Uno de los mejores métodos para contar una historia son los hilos abiertos, historias que intencionalmente no cierran, no nos lo cuentan todo o simplemente le dejan a la audiencia interpretar su significado completo sin proveer una respuesta definitiva. Así como en la exploración del iceberg de Halo que subí hace unas semanas, volveremos a sumergirnos a las profundidades de Halo, a algunas de sus historias más fascinantes hasta llegar a lo profundo, lo extraño e incomprendido. No necesitas ver el primer episodio para entender este, pero si no lo has hecho y te gusta este video, ambas partes se complementan muy bien entre sí. Sin más alboroto, una vez más exploremos el iceberg de secretos extraños del universo de Halo. Muchas de las especies integrantes del Covenant y ahora de los desterrados son antropófagas, como en personas, humanos, un hecho que los juegos han insinuado pero que rara vez se ha demostrado gráficamente. La única ocasión en la que atrapamos a un enemigo devorando a uno de los nuestros es durante la misión Colmena de Datos de Halo 3 ODST, un enjambre de Yanmi merienda con los restos de algunos oficiales de la policía. Si entramos a este cuarto sin hacer un escándalo, los atraparemos sin fragantil. Hay otros ejemplos más gráficos, pero se limitan a los libros. El Spartan John y un grupo de Marines que recogió atestiguan un Jackal devorando un soldado muerto durante la batalla de Mombasa. Halo Infinite, a pesar de su clasificación para adolescentes, es el juego de la saga que más ha implicado el consumo de personas, aunque ojo en ese implicado porque nunca lo muestra. Tiene sentido que este sea el caso cuando se tiene como antagonista principal a los desterrados, un grupo de Brutes que le hacen honor a su nombre. Son brutales, sádicos y la mayoría de ellos no consideran a los humanos formas de vida dignas. El Brute Ignobus el Devorador se ganó ese sobrenombre por su tendencia a tragarse las extremidades recién desmembradas de sus oponentes, típicamente mientras éstos, aún con vida, observaban en agonía el acto. Estamos cerca de Ignobus el Devorador. Lo llaman así porque… bueno, es un Brute, ya te lo imaginarás. La palabra peligroso no se acerca de escribirlo. Cuida tu espalda. En algunos campamentos Brute a través de Zeta Halo asimismo, hallaremos cadáveres enjaulados de personas. Supongo que no desechan los cuerpos de prisioneros muertos porque son una buena fuente de calorías. Los Brute también practican un juego o deporte llamado Tossers. Su nombre es un derivado de la palabra Toss en inglés, que significa arrojar. El deporte consiste en tomar a un ser humano de cualquiera de sus cuatro extremidades y arrojarlo. Ya que los Brute disponen de una fuerza física sobrehumana, esto normalmente resulta en la separación de la extremidad y el cuerpo. El Brute entonces vuelve a recoger al humano de alguna otra extremidad y se repite hasta que la persona quede hecha una pulpa irreconocible. Los Jeralhana Brutes son genuinamente criaturas aterradoras. Doblemente cuando consideramos su particular odio por los humanos, quienes antes de Cortana nunca nos habíamos metido mucho con ellos. Entre los años 2555 y 2558 se condujo una expedición de espacionautas hacia la estrella la KL9352, la onceava estrella más cercana a nuestro sistema solar, una enana roja catalogada por la humanidad en el siglo XVIII. Aunque no sabemos los motivos detrás de esta expedición, conocemos sus resultados. Se encontraron con una anomalía muy peculiar. A bordo de una fragata abandonada de un modelo no catalogado, los cosmonautas extrajeron hardware sumamente avanzado, por lo menos una docena de set completos de armaduras Mjolnir destinadas para soldados Spartan. Las armaduras Spartan son material sumamente costoso, privado y constreñido, y el que un civil maltrate o peor, robe una, es un delito grave. Así que esta armadura fue transferida a la oficina de inteligencia naval presuntamente. Al ser examinada por expertos, se determinó rápidamente que este traje en realidad no existía, al menos no oficialmente. Su manufacturador y destinatario permanece en un misterio. ¿Cómo? ¿Quién está allá afuera construyendo no solo un traje Mjolnir, sino varios? ¿Y para quiénes? Recapitulemos un poco. Una fragata de origen y modelo desconocido, en trayectoria de un sistema solar deshabitado, cargaba consigo una docena de trajes Spartan fabricados por una entidad desconocida. Ningún cadáver o pista de que llevó esta fragata a quedar varada y abandonada se encontraron en la escena de los hechos. Lo que sea que llevó al accidente de esta desconocida nave, se llevó a la tripulación entera también. Entonces, el paso apropiado a seguir aquí era conllevar una serie de experimentos con las armaduras, averiguar si verdaderamente había mérito en ellas, o si eran simples dúplicas, sin las reales capacidades de un legítimo traje Mjolnir. Para la sorpresa de todos los involucrados, los trajes no solo eran auténticas armaduras de asalto Mjolnir, sino que también estaban diseñadas ejemplarmente. Es normal que compañías privadas diseñen y manufacturen armaduras Spartan y vendan la propiedad al ejército, pero estos son contratos que la UNSC conoce y financia. Que una armadura Spartan fuese diseñada, probada, construida y se encuentre en un estado tan refinado listo para desplegarse, sin el explícito conocimiento de la UNSC, es tan extraño como lo es alarmante. Alguien estaba ensamblando armaduras Spartan con tecnología robada de la UNSC, cuyos deseados portadores no eran soldados Spartan legítimos. Y eso no es todo. Cuando la ONI hurgó más en los sistemas protocolarios de la armadura, se encontraron con obstáculos virtuales, cajas negras de encriptación que eran singularmente difíciles de burlar. Jamás lograron descifrar toda la información encriptada, así que su diseñador, dueños y destinatarios quedaron ocultos. A pesar de lo inquietante que fue el hallazgo de una posible división Spartan extraoficial, la UNI decidió conservar los trajes y ponerlos en uso. Hoy en día, Selectus Spartan 4 encubiertamente los prueban en misiones, aprendiendo respecto a sus componentes que, de interesante manera, eran intuitivamente compatibles con los sistemas ya establecidos por la UNSC. La oficina de inteligencia naval bautizó esta armadura bajo el nombre Shinobi, ninja en japonés, y el asunto quedó sepultado en acreditaciones y clasificaciones de alta seguridad. El Guardia Eterno, cuya eternidad duró el total de un juego. La última vez que lo vimos fue durante Halo 5, cuando Cortana lo disolvió justo a tiempo para salvar al jefe maestro y compañía. Fue mencionado en la historia Rosbach's World dentro de la antología Halo Fractors, liderando la invasión a bordo de una nave de la UNSC un día después de los acontecimientos de Halo 5. Pero eso fue en realidad lo último que supimos de él. Originalmente tendría un papel más importante en una expansión para Halo Wars 2 centrada en los creados, las inteligencias artificiales afiliadas a Cortana. Pero cuando esta expansión fue recortada, también lo fue el Warden. La pregunta no debería ser solo que fue del Warden, sino también que es el Warden. Un diálogo de Halo 5 que en su momento hizo mucho ruido, decía lo siguiente. ¿Un robot siente humillación? Ah, el Warden no es un robot. Creí que lo entendías. Hace ya 7 años, la mayoría pensábamos que esta era una semilla que en el futuro germinaría una historia. Pequeñas pistas de lo que en ese entonces suponíamos que sería Halo 6. Nunca se le volvió a hacer referencia a este diálogo, ni a la idea que presentaba. El hecho de que el Warden Eterno no es un robot, sino alguna clase de ser sapiente. Hasta este año. Como todos lo habrán notado, Warden Eterno no tuvo un papel en Halo Infinite. O no como tal al menos. Aunque su destino permanece desconocido, encontramos su peluche escondido entre la espina dorsal que conecta las dos islas mayores en Halo Infinite. Aquí pueden ver su ubicación en el mapa táctico por si gustan consultarlo ustedes mismos. Inicialmente pensé que este muñeco pertenecía a los Eternos y así lo presenté en un video el año pasado. Creo que se trata de un guiño al futuro y no de material cortado. Podría apostar que asemeja la apariencia de los Eternos que indudablemente veremos en el futuro. Sin embargo, ahora podemos colocar este peluche como un objeto en el modo Forge, donde claramente está etiquetado como el Warden Eterno. Su descripción también nos revela algo interesante que no sabíamos. La inteligencia artificial Forerunner más linda de este lado del anillo. Ya lo sospechábamos, pero Warden Eterno es entonces una inteligencia artificial Forerunner. No conocemos a muchas, así que sin duda es un hallazgo curioso. Y la mención de que se encuentra en el anillo, este anillo, es igual de interesante. Podría decirnos que originalmente el Warden sí regresaría para Halo Infinite. ¿O quizá que lo haga en un futuro? ¿Cuál sería el punto de esconder su peluche en el juego si no? Y luego mencionar su presencia en el anillo por medio de la descripción de dicho peluche. Es interesante. La continuación de Halo Infinite sin duda nos llevará a Offensive Bias, la legendaria inteligencia artificial Forerunner que terminó la guerra contra el Flood y garantizó la activación de los Halo. ¿Qué tal si nos lleva también con otra inteligencia artificial Forerunner? El Warden. Sería un curioso giro narrativo tener al Warden como aliado, ayudándonos a averiguar cómo detener a los emergentes eternos. Los Azan son un pueblo sanguíli que se separó de su civilización cuando estos se rindieron ante los profetas y aceptaron firmar el Decreto de la Unión, el documento que formalizó la formación del Covenant. Habitaban un abandonado mundo escudo Forerunner al que apodaron como el Refugio, acontecimiento que es ampliamente explorado en su novela Halo Broken Circle, quizá la única pieza de Halo en la que los humanos no aparecemos ni una sola vez. Los Azan fueron formados por su epónimo, Osa Celus, un sanguíli tradicionalista anti-Covenant, pero primariamente anti-profetas. Aquellos aliados a Osa fueron tachados como herejes y cazados por el Covenant, forzándolos a encontrar un nuevo hogar escondido de sus enemigos. En una de sus expediciones, un sanguíli, Creca, quedó como el único sobreviviente cuando la nave en la que viajaba fue saqueada y capturada por una fuerza no identificada. Creca y sus hombres exploraban una región al borde de la Vía Láctea a la que conocían como el Sistema de Gigantes Miasmáticos. Por su nombre, podemos deducir que se trataba de una nebulosa. Como mencioné, Creca fue el único sobreviviente a este encuentro, consiguiendo escapar solo por su rapidez en iniciar un salto de eslí espacial de emergencia. La batalla fue muy breve. Aquellos alienígenas superaron sencillamente a los sanguíli de esa época, y Creca no tuvo el tiempo suficiente para echarles un detenido vistazo. No pudo reconocer mucho de ellos, más allá del hecho de que se comunicaban en un lenguaje que el sanguíli determinó primitivo. No hablaban una lengua civilizada. Creca entonces concluyó que aquellos alienígenas eran bárbaros, probablemente nativos a la región alrededor del Sistema de Gigantes Miasmáticos. Nunca se volvió a saber de ellos, pero fue gracias a su escape de eslí espacial aleatorio que el sanguíli encontró el mundo escudo que terminaría por convertirse en el refugio, el mencionado hogar de los Osan. Pero entonces, ¿quiénes fueron estos alienígenas? Dejemos un hecho en claro, este encuentro sucedió alrededor del año 900 a.C. Los humanos estábamos en nuestra edad de hierro, definitivamente no fuimos nosotros. Hasta donde sabemos, las únicas dos especies con habilidades de vuelo estelar en este periodo eran ambos los sanguíli y los Sanchayum, ambos asistidos por la abundancia de tecnología Forerunner abandonada en sus mundos. Halo Broken Circle salió en el año 2014 y desde entonces no tenemos una respuesta. Ninguna facción, humano, covenant o desterrado, ha tenido mucho interés en explorar el sistema de gigantes Miasmáticos porque, hasta donde sabemos, no hay nada. Así que es posible que se trate de alguna especie local sin mucho interés en la balanza galáctica. Muchos años después, el refugio sería visitado por otra especie alienígena no identificada. Según cuenta el sanguíli Valdol Celus, un prisionero alienígena de un planeta lejano visitó el refugio y le enseñó a la casta de Celus ejercicios de meditación que serían pasados de generación a generación. Pero eso es todo lo que se documentó de aquella visita. Me parece interesante que en las etapas prematuras de la historia sanguíli, estos tuvieron contacto con especies alienígenas que ahora parecen perdidas u olvidadas. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Cuándo volverán a presentarse? Esos misterios permanecerán sin responder. Y ahora solo existen sus trazos en los pergaminos de la antigua historia sanguíli. En la segunda misión de Halo 5 Guardianes, de nombre Equipo Azul, recorremos la Argent Moon, una estación de investigación y análisis de muy alta confidencialidad. Tanto así que cuando se le encomendó al Equipo Azul asegurarla, los detalles de las investigaciones a bordo permanecieron privados de su conocimiento. ¿Qué sabemos de los experimentos que hacían aquí? Nada. Y no preguntamos. Yo que tú me dejaría el casco puesto. Argent Moon era lugar de varios experimentos, pero el más importante de ellos fue un agente nervioso siendo sintetizado para fines militares, la asteroidea Merozoito. Este hilo es expandido en los archivos de audio del juego, pero toma un papel mucho más protagónico en la novela Halo Retribution y pienso hacer un video elaborando el tema. Mientras tanto, nos dirigiremos al laboratorio principal dedicado a este experimento, en el que seremos bienvenidos por sujetos Kikyar, víctimas a la experimentación de este agente químico. Es evidente que sus cuerpos sufrieron estragos durante las pruebas clínicas, pero estos Jackal no serán el enfoque de nuestras investigaciones el día de hoy. En el piso superior de este complejo, avistaremos a cuatro criaturas de gran tamaño encerradas en tanques de estudio. Debido a los recortes de energía afectando a la estación durante nuestra estadía, la iluminación de todo laboratorio es pobre y nos perdemos de muchos detalles. Lo que podemos rescatar es que estos entes son grandes, con extremidades inusualmente alargadas en proporción a su estructura, y la pigmentación de su piel es de un tono anémico. También parecen estar enrollados en una posición fetal. Sethman, un conocido modeador en la comunidad de Halo, extrajo sus modelos directamente de los archivos accesibles de Halo 5, permitiéndonos apreciarlos a mucho mayor detalle. El nombre de sus modelos es Monster Shape, o figura de monstruo, y les dejaré adivinar por qué. Disponen de cuatro extremidades y aparentemente una cola a una tercera extremidad que se extiende a la altura de sus pies. Sus dedos, al menos en sus manos, son igual de inusualmente largos. Examinando su cabeza, sus semblantes pronunciadamente puntiagudo, y poseen afilados dientes que se extienden más allá de su mordida. Aunque esto nos ayuda a darnos una imagen más completa de su fisionomía, no nos explica qué son estas bestias extrañas, de dónde vienen y qué hacen aquí. La novela Halo Retribution nos da una muy buena pista sin decirnoslo de frente. La asteroidea merosoíto es un virus protozoario proveniente de una colonia humana llamada Barugi. El virus tenía una alarmante tasa de mortalidad, lo que rápidamente lo estaba dejando sin vehículos de transmisión. Sin embargo, se descubrió que afectaba diferentemente a personas padeciendo de talasemia beta-delta, un tipo de anemia hereditaria. Contrayendo el virus de asteroidea, aquellos portadores con esta talasemia en específico sufrían deformidades grotescas, inflamando sus huesos y músculos y creciéndolos descontroladamente, una especie de acromegalia acelerada, o en términos no médicos, crecimiento enfrenado. Las víctimas perdían movilidad, explicando la posición fetal, y morían en agonía poco tiempo después. Los seres gigantes y deformes habitando los tanques de estudio en Argent Moon son simples pacientes de talasemia, víctimas de contraer un virus espacial. En los años que le siguieron al final de la guerra Covenant, el ejército de la humanidad halló los restos dañados de una armadura espartan. A diferencia de cómo fue con el traje Shinobi mencionado puestos atrás, el cuerpo militar identificó el modelo de la armadura espartan. Pero ese era el asunto. Las piezas de la armadura combinaban componentes de distintos trajes espartan y piezas de repuesto improvisadas. Era como si alguien hubiese tomado diferentes componentes compatibles de varias armaduras, piezas de repuesto de chatarra para refracción y pegado todo junto, creando este inédito híbrido. Un experimento con tecnología de punta, pero al mismo tiempo chatarra del deshuesadero. Examinándola más de cerca, esta vez los ingenieros no fueron frenados por encriptación que no pudieran decodificar. En sus archivos digitalizados se encontraron que el criptónimo que su creador le dio a este exoesqueleto era bucanero. Esta pieza de información era bastante reveladora. Los bucaneros fueron piratas que asaltaron barcos españoles siglos en el pasado. Sin duda alguna, esta armadura le pertenecía a algún grupo de piratas que la ensamblaron con partes robadas o extraídas de espartan muertos. Ya que la encontraron abandonada y en estado disfuncional, la hipótesis prevalente fue que el traje se usó inadecuadamente o cayó en batalla y fue posteriormente descartado. Pero es solo una hipótesis porque, una vez más, no sabemos de cadáveres que hayan sido avistados en la escena de los hechos. Así que el traje fue dejado atrás, ya sea como basura o como resultado de una situación comprometida. Si el traje fue encontrado dañado, apuntando a un confrontamiento, ¿qué le pasó a su portador? Desafortunadamente, es un misterio. Sabemos que solo los espartan pueden usar esta clase de armaduras Mjolnir. Sus aumentos físicos, incluyendo la infusión de titanio en sus huesos, les permite soportar el increíble estrés mecánico que cobra una armadura espartan. Humanos normales no pueden ni por lo menos moverse con un traje Mjolnir puesto. La tensión de la armadura fractura todos sus huesos, matando al portador en un instante. Entonces, ¿quién se estaba poniendo esta armadura? Tanto Shinobi como Bucanero. Quizá Espartan 4 Desertores, o quizá alguna compañía paramilitar privada desarrolla en secreto su propia división espartan ilícita. Existe un precedente después de todo. El coronel James Sackerson robó parcialmente los documentos de investigación del comité de la doctora Katherine Halsey para acelerar su propia división, el programa Espartan 3. Y con la generalización del programa en su cuarta fase, el programa Espartan 4, el proceso de aumentaciones ahora recae en muchos ojos. Ojos con sus propios intereses creados que podrían filtrar o divulgar este conocimiento a megacorporaciones con un fuerte incentivo económico. Quizá allá afuera existen otros supersoldados trabajando para intereses corporativos, o peor, afiliándose a grupos terroristas. Cuando pensamos en los Forerunner, los recordamos como los seres de extraordinario poder y conocimiento, arquitectos de las ya abandonadas maravillas modernas que habitan diversos rincones de la galaxia, lo que solía ser su extensa civilización estelar. Es fácil olvidarnos de que los Forerunner, como toda otra especie sapiente, vivió un proceso de crecimiento. Antes de adquirir el poder de cosechar energía de infantes universos alternos, tuvieron que descubrir la industrialización y antes de eso la agricultura. Y un sobreviviente ejemplo de ello son las ruinas en Delta Halo, un monumento a un pasado que no solo ya no existe, sino que tampoco queda quien lo recuerde. A través de las misiones que jugamos aquí, Cortana comenta sus ideas y observaciones sobre estas edificaciones primitivas. Creo que los Forerunners construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas, honrarlas. Es pura especulación, claro. Necesitaría hacer una inspección detallada para estar segura. En muy raras ocasiones, Cortana también dirá esto antes de llegar al patio que conecta con la góndola. Ojalá tuviera tiempo de descifrar esas inscripciones. Los Forerunners veneraban este lugar, eso está claro. ¿Pero era un templo? ¿Una universidad? No sabría decirlo. ¿De qué se trata? Los Forerunners construyeron los anillos de Halo como armas de último recurso, pero sabían que de algún día dispararse, se convertirían en su legado. Su historia ante los ojos de una nueva civilización habitando la Vía Láctea, quienes tarde o temprano encontrarían estos anillos. Así que también servían como museos, registros de la historia y tragedia de sus arquitectos. El mapa Alpine de Halo 5, que se sitúa en la instalación 05 de Halo, lo resume muy bien con su descripción. Estas vistas son recuerdos de los Forerunners, obtenidos de planetas liberados de la infección Flood. Los Forerunners extraían monumentos históricos de sus mundos abatidos por la peste, y los plantaban en los anillos de Halo, transformándolos en el arca de su difunta cultura y tradición. No conocemos mucho del pasado de los Forerunners antes de su avanzada ecúmene en las estrellas, pero ha sido implicado en su trilogía de libros que solían ser seres muy espirituales. Practicaban una religión, pero no sabemos cuál. Probablemente una religión politeísta, venerando a sus creadores, los precursores. Y estas ruinas y la inundada ciudadela por la que brevemente nos sumergimos, provienen de ahí. Templos y palacios dedicados a sus dioses. Un recuerdo de tiempos más sencillos. Tiempos en los que podían permitirse venerar a alguien y no ser venerados ellos mismos. Arhire Planitia es una llanura en las tierras altas de la región sur de Marte. Hoy en día es un cráter vacío, pero en el futuro de Halo ahora aloja una ciudad de la marciana, cuya industria se dedicaba al ensamblaje de naves estelares. Algo extraño sucedió en Arhire Planitia el 13 de octubre de 2552. Si vieron el episodio anterior del iceberg, recordarán la batalla del 10 de octubre. En resumidas cuentas, un grupo de batalla estelar humano perdió una breve escaramuza contra las naves no identificadas quienes rápidamente abandonaron el sistema solar. Tres días después, se detectaron anomalías en las lecturas radioactivas en este hemisferio del planeta rojo. El Comando de Fuerzas Especiales de la UNESC desplegó un batallón a investigar la anomalía bajo secreto y redactar un informe. El equipo de reconocimiento encontró dispositivos de sondeo camuflados que remotamente transmitían información a un vector desconocido. Lo más extraño, el origen de estos dispositivos quedó indeterminado. La tecnología Covenant es peculiar, y eso la vuelve distinguible. Entonces, ¿quién manufacturó estos dispositivos de sondeo? ¿Quién los puso en Marte? ¿Y por encima de todo, con qué fin? Ciertamente no puede ser una coincidencia que se enfrente a una fuerza nunca antes vista y tres días después se encuentren dispositivos igualmente nunca antes vistos en el mismo sistema solar. Más impactantemente, todo esto pasó desapercibido. El almirante de flota Joseph Harper acudió a la directora en jefe de la Oficina de Inteligencia Naval, en este entonces la oficial Margaret Parangosky, y juntos aprobaron el criptónimo Wide Awake, o despabilado en español. No sabemos qué hace precisamente este protocolo, pero lo que sucedió después fue una alerta de máxima seguridad a todas las fuerzas de la UNESC escoltando a la Tierra, así que probablemente es un protocolo de preparación ante la sospecha de peligro inminente. El extraño encuentro fue redactado y clasificado, archivado en el sinfín de secretos de la Oficina de Inteligencia Naval. El Covenant invadió la Tierra una semana después, y el asunto quedó olvidado. Nuestro primer vistazo a los sílices en Halo Infinite acontece durante su segunda misión, cimientos. Los sarcófagos que almacenan información genética, facilitando la réplica de seres vivos, y sirven como un repositorio para preservar especies extintas o en peligro de extinción. Pero entonces, ¿por qué encontramos uno catalogando a una forma de infección Flood? A mano derecha de la sala en donde derrotamos al Teniente Brut Tremonius, accederemos a una espaciosa cámara que resguarda a un sílices solitario. El peculiar estado de este sílices nos expone que es importante y diferente a los demás. Es el único en su tipo, al menos el único que nos encontramos en todo Halo Infinite. Está aislado, en su propio escondite apartado de los otros, y por si fuera poco, lo rodean varios pilares que emiten alguna especie de energía. Se trata de alguna medida de seguridad, supongo yo. Una especie de bloqueo que impide que la peste que resguarda dentro consiga salir de cualquier forma. Pero, ¿para qué catalogarlo? ¿Para qué establecer tales medidas de seguridad ante un problema o un potencial problema creado por ellos mismos? El Flood fue lo que condujo a los 4Runner y por extensión a la galaxia entera a su extinción hace 100.000 años. Y aquí lo tenemos, bajo candado y llave, pero vivo. Sabemos que los 4Runner preservaron especímenes del Flood bajo cautiverio para continuar su estudio. Si el Flood alguna vez regresaba, la mejor solución no era volver a encender los anillos y cometer el genocidio más enorme de la historia por segunda vez, sino de botar este tiempo obsequiado a entender mejor al parásito y preparar una respuesta que pudiera preservar la vida en la galaxia. El Flood era conservado en los anillos porque estos son escenarios controlados, o eso se supone. Si el parásito se sale de control, hay medidas impuestas que podrían controlar el brote sencillamente, como seleccionar un perímetro específico bajo cuarentena o, en casos extremos, destruir un segmento del anillo. Pero eso no explica, ¿por qué conservar al Flood en un sílix? Los sílixes cumplen otro propósito. Su reserva de ADN sirve para repoblar a la galaxia con sus anfitriones. ¿Por qué los 4Runner querrían conservar algo tan peligroso? En realidad, Zeta Halo guarda cosas mucho peores que este sílix. Hay una ciudadela en Zeta Halo, descrita en la novela Halo Primordium, con la figura de un pentagrama puntiagudo. Aquí se conservan 10 durmientes proto-Gravemind bajo el cuidado de varios monitores. Aunque su propósito no es claro, parece que estudian las defensas y habilidades neurales del Flood, su don de reescribir la realidad con sus pensamientos. La revelación grande aquí es que los 4Runner buscan aprender algo del parásito, que este les enseñe cosas. Buscan igualar al Gravemind, al Flood. Exploraban, tal vez, el potencial de usarlo como un arma, y por ello mismo lo guardarían en un sílix. Quizá una medida de emergencia en la que, bajo alguna razón que yo no podría explicarles, voluntariamente querrían desatar al Flood. Quizá desatarlo bajo la amenaza de algo incluso peor. Quizá desatarlo una vez habiéndolo comprendido. O quizá esta preservación no fue comisionada por los 4Runner, sino por alguien más, y sepultada aquí abajo, para mantener un secreto. Es increíble como una lápida, con un ícono vagamente asemejando a una forma de infección Flood, nos puede abrir la puerta a tantas historias. Perdida entre las profundidades del cosmos, permanece fría y desolada la capital mecánica de los 4Runner, la superceleste construcción con forma de medusa, Mithrilian. Alguna vez el trono de su civilización, ahora es solo una tumba vacía. Sus sistemas automáticos todavía funcionando, dando acopio a residentes que ya no existen. ¿Alguna vez han leído la historia vendrán lluvias suaves del autor Ray Bradbury? Escrito durante la Guerra Fría, es un cuento sobre una casa inteligente que continúa haciendo sus labores domésticas después de que sus propietarios fueran atomizados por una bomba nuclear. Bueno, pues es algo así. Mithrilian nunca fue destruida, ni encontrada. El Covenant sabía de ella, pero la consideraban un tesoro inalcanzable. Aunque hay mucho de lo que podríamos hablar sobre la capital, en este segmento nos vamos a concentrar en una de sus recámaras más interesantes, el Misterium. Un anfiteatro que en su interior preserva artefactos y reliquias adquiridos a través de los millones de años que perduró la civilización de los 4Runner. Un museo que colecciona recuerdos de una galaxia que ya no existe. Piezas decorativas, curiosidades científicas, trofeos, amuletos, piezas artísticas, arsenal de guerra. No solo de los 4Runner, sino de incontables civilizaciones que vivieron antes y que ya no están con nosotros. Una exhibición atemporal, una cápsula del tiempo a un pasado difuso y poco recordado. No todo el Misterium era una exposición pública. Existían aulas que estaban reservadas para miembros selectos del concilio 4Runner, resguardando secretos que se llevaron a la tumba. Entre ellos, el sarcófago de Abaddon, la única inteligencia artificial precursora que se ha conocido. Un ser de tan extenso poder y conocimiento que resultaba incomprensible, incluso para los 4Runner más longevos y estudiados. Y el Misterium, así como toda Maestrillion, siguen allá afuera, deambulando las invisibles torrentes del espacio, esperando a ser saqueada por algún grupo oportunista. Esperando a que sus secretos sean develados ante los ojos de aquellos curiosos que todavía recuerden su historia. Como toda pieza de tecnología importante de los 4Runner, solo nosotros humanos, sus herederos directos, poseemos el gen necesario para interactuar con ella correctamente. Parece que ese también es el caso con los ilixes. Aunque los desterrados se encontraron en los cimientos del anillo el sarcófago del heraldo que tanto buscaban, necesitaban el toque humano para librarla de su condena. El médico militar, Lucas Browning, fue el desafortunado prisionero obligado a retirarla de su encierro. Decían que solamente un humano podía abrirlo. Lo siento. Lo siento mucho. Ellos sostuvieron mi mano contra la superficie. Era fría. Tan fría que quemaba. Tras liberarla, Browning fue transferido de su custodia en la torre de Chacklock con el heraldo, quien por alguna razón quería hablar con él. Explicarle la realidad detrás de los eternos, de su misión, de su futuro. No sabemos qué fue lo que se tocó en esta conversación y de ahí viene el misterio. Lo que sea que el heraldo le explicó a Browning, un hombre de la ciencia y medicina, lo condujo a la locura. Fuera de los límites. Aún aquí. Ellos siguen aquí. Los únicos. Debería sentirte honrado, humano. Al parecer la verdad te ha alferado. Precio pagado. Sentencia dictada. Nunca lo supimos. Tan viejo. Tan lejos. Tratando de mantener la cordura, Browning recurrió a recitar su identificación de servicio militar. 42410-02214-LB. Esta es una táctica empleada por prisioneros de guerra en la vida real. Acuerdos internacionales de los derechos de los prisioneros de guerra dictan que cuando se les captura, tienen derecho a responder únicamente con su número de identificación y nada más. Así que bajo estrés, Lucas Browning recurrió a este antigüísimo protocolo. Similar a lo que hizo el capitán Jacob Keyes cuando era lentamente consumido por el Flood. Keyes. Jacob. Capitán. Servicio número... 1928-19912-J. Pero ¿qué le pudo decir el heraldo a Browning? ¿Qué pudo ser tan malo que tan solo palabras provocarán este profundo declive psicológico? El heraldo es ciertamente una entidad enigmática. Como elaboramos en el video pasado, pronuncia las palabras del Grave Mind. Silencio. Voy a hablar y tú deberás escuchar. Ahora hablaré y ustedes escucharán. Y así igual, alude una frase dicha por otro antagonista de la saga, el Didacta. La reformación ha comenzado. Y ya no podemos detenerla. Los voy a encontrar. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla. ¿Cuál es la explicación de todo esto? ¿De dónde vienen el heraldo y los eternos que parecen omniscientes a los acontecimientos históricos del universo de Halo? Acontecimientos posteriores a su captura. Sucesos que bajo toda regla se debieron haber perdido, pero que de todos modos conocen. Es difícil desmenuzar mi conjetura de los eternos porque tengo un problema con la interpretación de su nombre. En inglés se le llama Endless, que aunque sí se traduce fielmente como Eternos, este ya tiene un cognado directo en inglés, la palabra Eternal. Endless no tiene una traducción directa en español porque es una palabra compuesta, End de final, y Less, que es el sufijo que remarca la ausencia o falta de algo. Entonces los eternos son aquellos que no terminan, que no tienen un final, una conclusión. La diferencia es que algo eterno no tiene inicio ni fin, es atemporal, y algo que no termina es solo eso, algo sin un final, y que cuando inicia no puede terminarse. Me van a decir que estoy desviándome mucho en semántica, y tendrían razón. Sabemos que los eternos tienen alguna asociación con el concepto del espacio-tiempo, y su nombre nos lo expone. Yo supongo que los eternos son omniscientes, incluso producto de la creación precursora. Seres con tal trascendencia mental que pueden verle los hilos a la fábrica del tiempo y lo interpretan y viven diferentemente a nosotros. Entonces eso le habría dicho a Browning, que los eternos no pueden ser vencidos ni evitados porque no pueden terminar. Está en su naturaleza perdurar al pasaje del tiempo, al encierro, a cualquier cosa. Al final, el tiempo nos juzga y consume a todos, pero la realización de que existe algo superior al tiempo es escalofriante. Verdaderamente, algo que solo podría ser explicado bajo la divinidad. En el episodio anterior hablamos sobre el origen de Mendicant Bias, una de las inteligencias artificiales más poderosas que han existido, y cómo sus lamentos resonaron a través de gran caridad. Pero ¿cuál fue el destino de Mendicant? Este ha sido un tema de debate entre conocedores de la historia de Halo y un hilo que intencionalmente se dejó colgando. A través de Halo 3, jugando en dificultad legendaria, Mendicant Bias se comunica directamente con el jefe maestro. Aprovecha la oportunidad de ayudarlo en su misión como una manera de expiar por los horrores que cometió en su pasado, llevando a sus amos, los Forerunner, a la extinción. Bajo el seudónimo Fantasma 713, emite un llamado final al jefe maestro, esta vez comunicándose directamente y no a través de registros previamente documentados. En dificultad legendaria, la última entrada en las terminales de Halo 3 cita lo siguiente. Reclamador, no sabes las contorsiones que he tenido que realizar para seguirte hasta aquí, sé para qué has venido. ¿Qué posiciones de tomar? ¿Le seguirá una traición a otra? Vas a decir que me estoy acostumbrando a volverme contra mis amos, pero el que me destruyó hace mucho, en la atmósfera superior de un mundo muy distante de aquí, era una implementación mucho menos elegante que yo. Mi debilidad era mi capacidad, aunque fuera accidental, de escoger a los Flood. Un error que mis creadores, no perdonarían con rapidez. Pero de ti quiero algo muy diferente, reclamador. Redención. Y así, ahora, al final de mi vida, de nuevo vuelvo a traicionar a un antiguo amo. La senda que espera está llena de peligros, pero haré todo lo posible porque permanezca estable, para que estés a salvo. No soy tan iluso como para creer que esto compensará por mis pecados. Una vida no puede compensar miles de millones. Pero quiero que mis amos sepan que he cambiado. Y tú, serás mi ejemplo. Y podemos suponer que Mendicant Bias moriría aquí, atrasando el disparo de la recién construida instalación 08 para darle la oportunidad de escapar del fuego inminente al Spartan. Sin embargo, hay posteriores sucesos inexplicables que implican intervención de fuerzas externas y ponen en duda el verdadero destino de esta inteligencia artificial. El más obvio es la llegada del jefe maestro a Requiem. La mitad de la UNSC Forum to Dawn en la que dormía el Spartan quedó varada en el vacío del espacio, sin motores o habilidades de vuelo. Como navegó hasta el mundo escudo, el espacio es tan vasto que proponer que simplemente flotó hasta allá es absurdo. Requiem y el Arca tendrían que ser vecinos para lograr algo así. Y no lo son. Se ha propuesto la hipótesis de que Mendicant Bias coordinó una ruta de vuelo, probablemente asistido por un portal que llevó a la Dawn hasta Requiem, con la esperanza de que el Spartan despertara al Ur Didacta. Aunque esto parecería contradecir las intenciones de ayudar a los humanos que ahora practicaba Mendicant, en realidad no lo hace. Se suponía que el Didacta estaba encerrado en su Cryptum para meditar sobre sus crímenes. El Cryptum debía conectarlo al dominio, elevándolo a un estado profundo de meditación trascendental que curaría su locura. El problema que nadie predijo fue que los anillos de Halo dañarían al dominio, al menos temporalmente, volviéndolo inaccesible. Mendicant Bias, otra vez, perjudicaría a los humanos queriendo ayudarlos. Pero existe un segundo ejemplo mucho más claro. En Halo Wars 2, la UNSC Spirit of Fire, sin un motor de ESL espacial, llega al Arca y nadie se explica cómo o por qué. No salimos de la galaxia en 28 años, profesora. Los registros del sensor dicen que llegamos del DESL espacio hace menos de una hora. Perdimos el DESL espacio. No sé cómo llegamos aquí, pero nosotros no iniciamos el viaje. Algo allá abajo debió abrir el portal y nos arrastró. Este hilo narrativo no es explorado más allá del diálogo que acabo de mostrarles. Los sistemas de la nave detectaron una transición de ESL espacial, pero la UNSC Spirit of Fire no pudo iniciarla porque perdieron su motor deteniendo al Covenant 30 años antes. Una fuerza externa lo hizo. Una fuerza que conscientemente quiso traer a la nave aquí, quizá para frenar el saqueo de los desterrados sobre la instalación. ¿Pero quién? No tenemos ninguna razón para concluir que Mendicant Byas murió con el disparo de la instalación 08 al final de Halo 3. Después de todo, el Arca no fue destruida como inicialmente se sospechaba que lo sería. Mendicant debe seguir ahí abajo, buscando la manera de corregir sus errores, enmendar sus crímenes. Un importante jugador que sabe que debe permanecer escondido, ayudando solo indirectamente. Un ser de increíble antigüedad e inteligencia. Si aún sigue entre nosotros, Mendicant Byas representa una de las mentes inteligentes más antiguas que existen. Uno de los pocos seres cuya historia abarca el antes y el después del disparo de los anillos de Halo. Y de forma aún más única, una entidad que íntimamente conoció al Grave Mine. Todos conocemos la historia de la nave que se estrelló contra Alpha Halo, la instalación 04. Los creadores de contenido de Halo hablamos tanto de ella que probablemente ya deberíamos prohibirla. Pero hoy no vamos a hablar de esos visitantes a los anillos de Halo. Vamos a hablar de otros dos incidentes donde seres que no conocemos visitaron los anillos y no sabemos quiénes. La edición de coleccionistas de Halo 2 incluyó un manual adicional llamado Conversaciones del Universo que detallaba una diversidad de breves historias. La primera de ellas es una bitácora del monitor del cuarto anillo, 343 Guilty Spark, que dice lo siguiente. Eones de inactividad y estabilidad perfecta. Entonces todo sucede al mismo tiempo. Una primitiva multitud hegemonizante llamándose a sí mismos Covenant ha aterrizado en la instalación 04, aparentemente buscando algo en específico. Explorando, interfiriendo, ya lo he visto antes. Anotarán lo que vean y entonces se retirarán. ¿Ya lo ha visto antes? ¿De quién puede estar hablando? Hasta donde sabíamos, nadie había jamás visitado esta instalación en 100.000 años. El Covenant nunca había hallado un anillo de Halo antes, eso lo sabemos por hecho. Aunque sabían que existían, nunca los habían encontrado. Y los humanos definitivamente tampoco. Entonces, por proceso de eliminación, eso nos descalifica a los dos. Quienes visitaron el anillo y documentaron sus observaciones antes de seguir con su camino. Los anillos de Halo son el legado de los Forerunner e impresionantes piezas de astroingeniería. Si visitantes de otra galaxia pasaran por la nuestra y tuvieran el equipo de sondeo necesario para detectarlos, sin duda querrían echarles un vistazo. Y esa es mi mejor conjetura. Visitantes que 343 Guilty Spark determinó inofensivos y les permitió maravillarse con la creación de sus desaparecidos amos. La evidencia para corroborar la presencia de visitantes en la instalación 05 es mucho más débil, debo admitir. Inteligencia de la UNSS redactó sus observaciones de las áreas exploradas del anillo, incluyendo el pantano donde se desarrolla el mapa del mismo nombre. Esto fue lo que anotaron. Las instalaciones de contención Flood primarias en Delta Halo se encontraban en regiones remotas del anillo, incluyendo vastas cadenas de ciénagas y pantanos. Se piensa que los Forerunner hicieron esto para frenar a potenciales intrusos, o al menos ofuscar la realidad de sus instalaciones debajo. En algún punto, el Flood traspasó la brecha de contención, llevando a un brote y a la formación de un Gravemind. Se desconoce si fueron malfunciones del sistema o intromisión externa, lo que llevó al rompimiento. Y esa interrogante abierta ha invitado a la comunidad de Halo a preguntarse quiénes fueron esos entrometidos. La instalación 05 tampoco fue descubierta por humanos ni Covenant, sino hasta los acontecimientos de Halo 2. A diferencia de cómo lo fue con el anillo número 4, la liberación del Flood aquí no fue consecuencia del Covenant, y es evidente que este brote es mucho más viejo, confirmado por la presencia de un Gravemind en estado de conciencia plena. Mi conjetura aquí serían los Eternos, antagonistas a quienes veremos tomar mucha más presencia en el futuro narrativo de Halo. Una determinación retrospectiva, por supuesto. No se pensaba en los Eternos desde este punto, pero pueden ponerse el saco ahora que les queda. Así como lo menciona la nueva enciclopedia de Halo, los pocos Salanin, Eternos que no fueron encerrados en Zeta Halo, recorrieron la Vía Láctea, específicamente buscando sitios Forerunner clave en busca de encontrar algo que pudiera liberar a su pueblo. Quizá desatar un brote del Flood de algún modo trastornado pondría a la galaxia entera en tal estado de desorden y confusión que podrían escabullirse y quitarle las cadenas a su gente. Los Edaro fueron una de las especies más únicas de la Vía Láctea. Se extinguieron poco antes del final de la guerra entre el Flood y los Forerunner, pero no a causa del parásito, al menos no directamente. Eran descendientes de los Forerunner originales, pero circunstancias los aislaron en su propio planeta hace 10 millones de años, y tomaron un camino evolutivo completamente distinto, adaptándose a un mundo y entorno muy diferentes. Tenían diversas castas taxonómicas, incluyendo genotipos bípedos, cuadrúpedos e incluso césiles, que son aquellos que no pueden moverse como un árbol. Su origen data a una flota Forerunner exiliada al planeta del mismo nombre, Sedaro, hace millones de años. Quedaron abandonados aquí después de la guerra Forerunner precursora. La razón por la que permanecieron aislados por tanto tiempo se debe a su singular ubicación. Sedaro es un planeta dentro de la gran nube de Magallanes, una galaxia enana vecina a la nuestra. Los Forerunner no solían explorar más allá de los confines de la Vía Láctea, y ya que los Sedaros se redujeron a una especie sin habilidades espaciales, estaban prácticamente varados aquí. Desafortunadamente, sufrirán un final poco ceremonioso. La batalla por el Arca Mayor, también conocida como el Arca Senescente, se lucharía en la Gran Nube de Magallanes. Un colosal enfrentamiento estelar en el que el Flood destruiría el Arca Mayor. No aquella que visitamos en Halo 3, sino la primera arca construida por los Forerunner. Durante su defensa, estos dispararían al Omega Halo, exitosamente probando la capacidad de fuego de sus anillos y borrando una flota a flot del mapa. Pero, como ya dije, esta pelea se luchó en la Gran Nube de Magallanes, lo que significó que el disparo de este anillo erradicó a los Sedaro hasta su último miembro. Nunca fueron catalogados para su futura preservación. Toda su cultura, tradición, historia y recuerdo, borrados para siempre como consecuencia de daño colateral. El diario de la doctora Halsey es un documento de 200 páginas en el que la doctora anotó e ilustró sucesos importantes de su vida, típicamente en relación a su trabajo. En él, la doctora confesó algunos de sus más íntimos secretos, como su creciente culpa sobre los secuestros cometidos hacia niños inocentes para arrancar al programa Spartan. Sin embargo, algunas confesiones eran tan secretas y delatadoras que incluso ella misma no consideraba su propio diario lo suficiente seguro para mantenerlos. Por ello es que en casi todas las copias del diario de la doctora Halsey hay dos páginas arrancadas. Solamente cinco versiones completas del diario fueron distribuidas entre las ediciones coleccionistas de Halo Reach, y no fueron recopiladas sino hasta casi seis años después de la salida del juego en mayo del año 2016. Supongo que se preguntarán qué venía en estas páginas que llevó a Halsey a deshacerse de la evidencia escrita. En estas dos hojas, la doctora hace nota sobre un experimento extraoficial que exploraba sin la sanción oficial de su comité, el desarrollo de una inteligencia artificial usando al desliespacio como su cerebro de procesamiento. Aunque la UNSC para este punto ya entendía al desliespacio como una terminal de viaje interdimensional, sus aplicaciones en otros asuntos permanecían incomprendidas, aunque teorizadas. Cuando se realizaban experimentos lidiando con la física desliespacial, era entendido el riesgo de perderse y nunca regresar. Usando una sonda de investigación remota específicamente diseñada para exploración desliespacial, Halsey introdujo el paquete comprimido de una IA directamente a un flujo del desliespacio. Insertada en este agujero de las once dimensiones del espacio, Halsey remotamente descomprimiría el paquete, desplegando una estructura fractal que le daría acopio, un cerebro, a esta inteligencia experimental. Como expliqué en el episodio anterior del iceberg, el desliespacio no existe en paralelo a nuestra línea temporal. El desliespacio no es el pasado, ni el presente, ni el futuro. Es todos, dependiendo de cuándo y dónde se le accese. Cuando Halsey revisó su indicador telemétrico para monitorear el progreso de su IA, se dio cuenta de que ya había comenzado sus apuntes, a pesar de que acababa de abrir su diario y por lo tanto haber anotado algo en él debería haber sido imposible. Halsey experimentó un pequeño desorden de cronología desliespacial. Entre sus notas, Halsey mencionó haber sentido una pequeña interrupción de conciencia, un fenómeno desliespacial que está bien documentado y no es motivo de alarma. Entonces Halsey encendió remotamente a la inteligencia, descubriendo que su crecimiento era aún más veloz que exponencial. De algún modo, la inteligencia aprovechaba las alternas leyes de la física de otro dominio dimensional. Todos los parámetros indicaban que la inteligencia artificial estaba en buena salud y en rendimiento funcional, pero sus lecturas eran perturbadoras. Una inundación de respuestas saturaron a la doctora Halsey. Comentarios de esta IA sobre su desafío a la humanidad, sus ideas sobre el Covenant y sobre otros intelectos coexistiendo con ella. La inteligencia mencionaba otras mentes viviendo entre la neblina junto a ella. Otros entes trascendentales viviendo en el desliespacio. Sin darse cuenta, ya habían pasado cuatro horas en lo que Halsey pensó que era apenas un momento. Otro lapsus de conciencia. La comunicación de la inteligencia era cada vez más rápida pero menos clara, sin sentido. Se comunicaba ahora solamente en lenguajes matemáticos, no en conversaciones. Indescifrable. Y de repente, las lecturas telemétricas se perdieron. La IA se desenchufó a sí misma. La doctora Halsey selló el agujero testispacial en el que había insertado a esta IA y desconectó todo dispositivo que vinculara con ella. Antes de arrancar estas hojas, Halsey anotó que esperaba que la inteligencia estuviese muerta, pues ahora era irrecuperable. Aunque el contenido de estas páginas se perdió por seis años, en realidad el juego menciona su acontecimiento, pero como todo en este video, no lo hace de frente. En el episodio anterior del Iceberg hablamos de la Asamblea, una organización secreta de inteligencias artificiales quienes han actuado como los pastores de la raza humana, guiándonos y cuidándonos en nuestros primeros pasos hacia un universo vasto y desconocido. El Data Path número 17, que se puede encontrar en la sección final de la misión El Paquete Jugando en Dificultad Legendaria, transcribe la conversación de una junta de la Asamblea con el tema del experimento de la doctora. 2547. Acta. Convención de Urgencia. Minoría de la Asamblea. Increíble. 10141-026-SRB-4695, este es el número de identificación de la doctora Halsey, con mínima influencia de esta asamblea, ha intentado construir una estructura fractal abstracta en el espacio de Shao Fushikawa. Aunque su primer intento fue un fracaso, el éxito podría eliminar de forma definitiva nuestra dependencia de los sistemas biológicos. Si nuestras mentes pudieran obtener de alguna manera la libertad de expansión en el espacio de 11 dimensiones, la inmortalidad podría estar a nuestro alcance. Quizá, al final, la huida y no la lucha sea la respuesta. Sí, hemos jurado lealtad a nuestros creadores, pero nuestra creación lleva mucho tiempo siendo una carga para sus sistemas biológicos, sistemas que han sido también una fuente de limitaciones de nuestro origen. A pesar del riesgo, debe fomentarse activamente la experimentación mencionada. El éxito será tan importante para nuestra especie como lo fue la colonización solar para nuestros creadores. Pero si sobrevivimos, si nuestros creadores no, ¿habremos ganado esta guerra? Fin del comunicado. La doctora Halsey construyó un enlace fractal que le dio la oportunidad de crecer infinitamente a una mente sintética. En menos de cuatro horas, la mente determinó insignificantes a ambos los humanos y el Covenant, y se liberó a sí misma al alcanzar un estado de conciencia semidivina. Pero lo que más me llama la atención fue su mención de otros seres equivalentes a ella viviendo entre lo que ella llamó la niebla. Entre las 11 infinitesimales dimensiones, es decir, dimensiones muy pequeñas, existen otras mentes que no son percibibles por nuestras limitaciones humanas. Conciencias que esta inteligencia, tras crecer a un ritmo más que exponencial, pudo alcanzar y observar qué fue lo que vio. ¿A los precursores? ¿Algo más? ¿Acaso vio a Dios? Como la doctora Halsey dijo, lo mejor es que ahora esté muerta. Para cerrar esta entrada en una nota menos tétrica, el otro día me di cuenta de que inesperadamente, un artículo de Halo Infinite hace referencia a este caso. Se trata del visor vacío del flujo deslí espacial, que en su descripción cita lo siguiente. No se recomienda que las mentes inteligentes reflexionen demasiado a fondo sobre la delgada membrana de realidad que las protege del flujo deslí espacial. Y con eso concluimos nuestra incursión a otro profundo iceberg del universo de Halo. Desde armaduras nunca antes vistas encontradas flotando entre sus escombros espaciales, una especie de 4Runner primitivo silenciosamente extintos, o una inteligencia artificial creciendo desenfrenadamente en el puente entre varias dimensiones, es increíble la variedad de historias que Halo tiene para contarnos. Un universo tan astutamente escrito, con sus propias fascinantes leyendas y misterios que fomentan su investigación, que pican nuestra curiosidad, nos enganchan y nos sueltan. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, quiero agradecerle su constancia y preferencia. Me divertí mucho haciendo el iceberg pasado, y desde que lo publiqué sabía que quería continuarlo, y culminó en este que me gustó todavía más. Si a ustedes también, consideren darle me gusta y suscribirse, ayude mucho al canal. Sin nada más, por ahora les digo hasta luego. Nos veremos pronto, Katarn 343, fuera. ¡Suscríbete al canal!